Roberto Fulgar, en su primer acto de volver al rodo político, se reúne con Hipólito Magía. Y yo quiero comenzar desmontando algo, porque siempre se dice o se ha hablado de las visitas de cortesía. Cuando Danilo Medina visitaba a Hipólito o Hipólito a Danilo, eran visitas de cortesía. Cuando Francisco Javier García se reunió con Hipólito Mejía hace meses de eso, también era o también fue una visita de cortesía. Cuando Pedro Domínguez Brito se reunió con aquel destacado dirigente del PRM, también era o también fue una visita de cortesía. Me estoy adelantando para quienes pretendan hablarnos de que esta visita de Fulgar e Hipólito fue básicamente un asunto de cordialidad. No creo que usted sea tan ingenuo. En todo caso, es muy indicativo el hecho de que al otro día, menos de 24 horas después de Roberto Fulgar comunicar que volvía a sus actividades políticas, se reúna con Hipólito. La concatenación de ambas cosas nos revela que aquello no se trató de una visita de cortesía. Pero yendo más allá en ese ritual, la necesidad de aquella foto, que sería pública, casi viral. Y en todo caso, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué no ser Luis Abinader, el actual presidente, la primera persona que visite el ex ministro de Educación? Ah, que por cierto, no se creerán ustedes que Ángel Hernández se va al ISO. A Ángel Hernández también le va a tocar parte de la candelada. Y muestra de ello es, señores, el tema de los casi 300 millones de pesos que se va a pagar por unos libros de texto que va a imprimir o que imprimió exclusivamente una sola casa editora que dicen las malas lenguas que el ministro llegó a ser empleado de esa casa editora. Yo no sé, Alicia Ortega o Nuria, que averigüen o Marino Zapete, si quiere volver al ruedo político de la comunicación política, que averigüen ellos. Ahora, Roberto Fulcar, por lo visto, volvió a estar realmente activo en el ruedo político. Esa reunión con Hipólito Mejía, así lo confirma. Aumenta la preocupación en el palacio. El presidente no se enteró vía chisme. Camino al encuentro entre ambos. El presidente se enteró. Y eso no ha caído bien en el palacio. Y Hipólito sabe que lo tienen medido. Roberto Fulcar tiene que saber que lo tienen también vigilado, por así decir. Hay una reelección en camino. Y nada más placentero para ese perfil que ver ahora cómo él tiene la capacidad de traer incertidumbre al escenario de la reelección. Roberto Fulcar, ya no se trata solamente de Guido Gómez Mazara, ni de Ramón Alulquerque, o de cualquier otro escándalo. Se trata de que el poder no sabe hacia dónde es que va a girar Roberto Fulcar. Y eso es inquietante, eso es perturbador, porque al único que le luce enviar señales de incertidumbre, señales indescifrables en el juego de poder, es al poder mismo. El poder no puede tener un elemento periférico accionando de una manera que él no pueda precisar hacia dónde es que va. Entonces, Fulcar se reúne con Hipólito Mejía. Nada más confuso, nada más desconcertante. Porque a este segundo no se saben o no saben hacia dónde es que este señor va a conducir sus pasos. Y eso no le agrada al palacio. Yo se los voy a poner más claros. Estamos hablando de más de 900 mil millones de pesos por año. Ese es el presupuesto nacional. Y no se puede permitir que señales de incertidumbre, algo así como que bueno, pero tú vas a garantizar ganar en primera vuelta teniendo a Ramón Alulquerque en contra, a Guido Gómez Mazara en contra, a Roberto Fulcar. Bueno, ¿saben qué? Tal vez existe una lejana posibilidad, una lejana posibilidad. Esto soy yo suponiendo, ¿eh? De que Hipólito simplemente haya tratado de aconsejar a Fulcar. Decirle, mira, date quieto, date quieto, deja eso así, deja pasar esto. Tenemos que mantener el poder, vamos a hablar con Luis. Yo estoy suponiendo que existe la posibilidad de que Hipólito sea un elemento mediador conjuntal. Estoy suponiendo yo. Ahora, la información externa que tengo es que se dio ese encuentro porque estaba ya sentada la necesidad de trazar pautas en lo delante. En un supuesto eventual escenario en el cual el presidente no fuera candidato. Esa es la información que tengo de manera extraoficial. Y como digo siempre, si lo sé yo con toda seguridad, lo sabe el presidente de antemano. Que casi siempre es el hombre mejor informado de un país. Ahora bien, ya la incertidumbre no es de que hablaron Hipólito y Fulcar. No, la incertidumbre ahora es quién será el próximo en ser visitado por el exdirector de campaña del presidente Luis Abinader. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas te la agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La policía cambia uniforme, logo y eslogan. El uniforme será ahora azul. El logo aún no lo he visto. Pero sí sé que su nuevo eslogan será proteger y servir. El anterior eslogan era ley y orden. Un claro remanente de la dictadura de Trujillo. Pero va a cambiar la mentalidad de los policías por el simple hecho de saber que la frase que los define es ley y orden, no corrijo. Proteger y servir. Va a cambiar en verdad su mentalidad. Porque eso es parte del asunto también. A mí ya no me queda claro que un policía sea más competente por el simple hecho de que le aumenten el sueldo. Porque si el tema es económico, si a un policía le pagan 25 mil o 30 mil pesos, entonces es lo que va a decir, bueno, pero si trabajo con fulanito, el pucher del barrio, aparte de esos 30 mil pesos puedo meterme 60 mil más. Además, él va a seguir delinquiendo como quiera, seguirá corrompiéndose. Lo de la policía guardando la distancia se me parece al tema de la situación crítica de Haití. Que usted no sabe por dónde cogerla, por dónde entrarle para arreglarla. En efecto, la SUS o dicha reforma se está aplicando, pero adivinen qué. Esa reforma es más administrativa que otra cosa. Esa reforma policial no ha tocado ni va a tocar ese tinglado que tanto nosotros criticamos. La modernización de la policía nacional es estrictamente en el aspecto burocrático. No en cuanto a la mentalidad de quienes dirigen y de los agentes que salen a la calle. Que para tener un plan efectivo hay que hablar de una década. De ir suplantando oficiales. Pero, como digo, uno no sabe ya por dónde entrarle. No sabe. Pero, lo que sí sabemos es que el tema de los uniformes, el tema del logo, eso al menos hace que de repente la policía se convierta en un ente de interés para pequeños y medianos empresarios que tienen que participar en ese tipo de licitaciones y garantizar eso. Eso también es negocio. Y ya pueden comprender ustedes por qué hasta hace muy poco el empresariado tenía la intención de hacerse con la policía nacional a través de una privatización de la misma. Puedo decir que el lema proteger y servir me parece interesante. Al menos en términos teóricos, caramba. Si algún policía se lo cree, eso puede ser positivo. Porque, en efecto, el cuerpo del orden está para proteger a la ciudadanía y está para servir. No está para hacer coro, hacer coro con quienes quieren o salen a las calles no solo a quebrantar la ley, sino a comprometer la vida, la integridad física del otro. Dios quiera que con este tema del cambio del logo y el uniforme no salgamos de ahí con un escándalo más. Porque yo conozco los hierros de mi camión, como se dice. Y sé por dónde van los tiros. Y en muchos casos, aunque un funcionario no quiera, se dan cosas ajenas a él. Ajenas a mí. Vamos a ver cómo sale la policía de esto con nuevo uniforme, nuevo logo y nuevo eslogan. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque, con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. El dn us un 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 lo un 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 d Gracias.